Defensores queridos, primero muchísimas gracias por seguir siguiéndonos, valga la redundancia, en este medio de comunicación y de investigación digital que nació para hacerlos felices y tenerlos informados. Como ustedes saben, estamos en la serie de Asambleístas Nacionales. ¿Quiénes son los tipos de la papeleta? Si no has visto el resto de los perfiles que tenemos, corre a las listas de reproducciones de nuestro canal de YouTube y puedes enterarte de los presidenciables, de los vicepresidenciables y, por supuesto, de los asambleístas nacionales. Hoy terminamos la sesión de asambleístas nacionales con nada más y nada menos que el perfil de Hernán Patricio Carrillo Rosero. Es candidato a asambleísta nacional por el movimiento Construye Lista 35. Un general en servicio pasivo, lo tienen en pantalla. Tiene 59 años y es de ambato. Ostenta los títulos académicos de licenciado en educación física por la Escuela Politécnica del Ejército. Doctor en ciencias de la educación por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es especialista en gerencia de la calidad y productividad de normas ISO por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mientras que por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Carrillo tiene un diplomado superior en seguridad ciudadana. Su vida profesional la ha desarrollado dentro de la Policía Nacional por 36 años consecutivos tras graduarse de subteniente en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo en 1987. Hace ya bastante tiempo. En 2016 estuvo encargado de la cadena de seguridad en la zona cero tras el terremoto de abril de 2016 en Manaví. En el servicio público, Carrillo ha ocupado cargos estratégicos dentro de la Policía Nacional, según la Contraloría General del Estado. En 2017 fue director nacional de la Policía Comunitaria, Servicio Urbano y Rural por dos años. En 2019 se convirtió en general del distrito y director general de operaciones de la institución policial. Estuvo un año y encabezó los operativos contra la minería ilegal en Inbabura, específicamente en Buenos Aires. Carrillo ha sido parte de dos gobiernos. En 2020 ocupó el cargo de comandante general de la Policía durante la presidencia de Lenín Moreno. También ese año la líder del movimiento Construye, María Paula Rombo, ejercía las funciones de ministra de gobierno. El 30 de marzo de 2022, durante el gobierno de Guillermo Lazo, Carrillo asume como ministro del Interior hasta el 29 de septiembre de ese año. Tan solo duró seis meses como ministro del Interior. El presidente Lazo le pidió su renuncia y lo sacó del gabinete tras el asesinato de María Belén Bernal en el interior de la Escuela Superior de Policía. El crimen por femicidio que conmocionó a Ecuador, como ustedes saben, ocurrió cuando Carrillo se desempeñaba como secretario de Estado. En febrero de 2023, cinco meses después de su dimisión, el exministro fue enjuiciado y censurado políticamente por el Pleno de la Asamblea Nacional, vaya escándalo, por el caso Bernal y también por el paro nacional de junio de 2022, en el periodo de Guillermo Lazo. Con esta resolución ya se invalida el poder de ejercer cargos públicos por dos años. Una candidatura tropezada. El 27 a 27 días de celebrarse las elecciones generales anticipadas, recién fue calificada la candidatura a asambleísta nacional de Patricio Carrillo. Fue la Revolución Ciudadana quien impugnó esta postulación, argumentando la sanción impuesta por el Pleno de la Legislatura en febrero último, en la que se le prohibía ocupar algún cargo público por dos años. Como ustedes también saben, esa asamblea ya no existe. El 23 de julio el Tribunal Contencioso Electoral dio luz verde a esta candidatura y Carrillo podrá ser candidato a la Asamblea Nacional. Por eso lo verán en papeleta. Ahora, ¿quién es Carrillo frente a sus obligaciones ciudadanas? Empecemos con Contraloría. Como ustedes saben, ha ejercido cargos públicos. Tiene una declaración juramentada en 2017 con un activo de patrimonio de 370 mil dólares y una declaración juramentada en 2022 que es menor a la anterior y que presenta 367 mil dólares. Vamos a seguir con las láminas. Bien, en el Consejo de la Judicatura existen 1.767 registros con su nombre por principalmente acciones de protección. Importante. Siguiente. Existen además siete causas abiertas en Fiscalía contra Carrillo. Una es contra Carrillo por incumplimiento de decisiones y competencias y las restantes son con Carrillo presentando la denuncia por hurto, robo, rebelión, amenazas, destrucción de bienes presentadas por él. Como ya lo dijimos. Siguiente. Está al día en sus obligaciones y ha hecho declaraciones de impuestos desde 1.400 hasta 3.500 en los últimos nueve años desde 2014. En la superintendencia de compañías, Carrillo aparece como gerente de Shirt S.A.S., empresa dedicada a la consultoría de seguridad y comunicaciones. Capital suscrito a la fecha, 5.000 dólares. Bien, ese es el señor Carrillo, exministro de Lazo y ahora asambleísta, candidato a asambleísta en las papeletas para las elecciones 2023.